El 8 Ferrari, Medina, le quedó Medina Entiende que fue casual, allí va a venir el centro de Encina Hay un rebote en la cabeza, le pegan la mano, sin ir a buscarla Es casual, yo entiendo lo mismo que Rapalini, ahí está Le pega, es totalmente casual, después en el rebote Otra vez Medina, que no se queda parado Como si lo hace la defensa de Patronato Insisto, casi pellizcando la pelota, marca el tanto En esta coincido con Rapalini Le tocan la mano de Belar, Medina Para Méndez ahora, ¡uh! ¡Qué bonito cario! ¡Peganle Jesús! ¡Vete! ¡Brazo! Cuando estaban fastidiosos por las protestas Se saca de encima a un hombre con una genialidad Méndez, y después, con derecha, levanta la cabeza Y la pone junto al palo de la mano izquierda de Bertoli Todo parece serlo tan fácil Queda Ramiro López en el camino El derechazo Bertoli que no llega